Y vuelve el ritmo y el sabor, el supercombo la conquista A Lucerito le voy a dedicar este espacio sabrosito Que con ella me quisiera bailar y también darle un besito A Lucerito le voy a dedicar este espacio sabrosito Que con ella me quisiera bailar y también darle un besito Escucha esto Manolo Baila, baila Lucerito Este tumba sabrosito Pero dame tu piquito Para yo darte un besito Baila, baila Lucerito Este tumba sabrosito Pero dame tu piquito Para yo darte un besito A Lucerito le voy a dedicar este espacio sabrosito Que con ella me quisiera bailar y también darle un besito A Lucerito le voy a dedicar este espacio sabrosito Que con ella me quisiera bailar y también darle un besito Dale Chino Cortés Baila, baila Lucerito Este tumba sabrosito Pero dame tu piquito Para yo darte un besito Baila, baila Lucerito Este tumba sabrosito Pero dame tu piquito Para yo darte un besito Suave, suave y tierno Y este es el sabor de tu tierra Gonzalo González Se va el sabor Subtitulado por Jnkoil